Nadie en el Tenerife se explica cómo tras la llegada de Tapia lo que parecía una reacción definitiva se pudo traducir en cuatro derrotas consecutivas que hacen temblar a cualquiera cuando observa la tabla, los compromisos futuros y los puntos en juego. Creo que ha habido un poco de todo en estas cuatro derrotas, desde el partido de Cartagena, que yo creo que no mereces perderlo, contra el Barça pues sí lo merece, después han sido partidos un poco extraños. Yo creo que tampoco hemos tenido pues mucha suerte en ninguno de estos últimos cuatro partidos, pero como te he dicho yo creo que es el momento de las soluciones. Hoy por fin ha aparecido un capitán del equipo a transmitir aliento, a confirmar el compromiso y analizar los últimos tropiezos con el único objetivo de salir de esta. Se puede y ya se ha hecho otras veces. Intentar ser positivos y saber que bueno, que en fútbol pues de una semana para otra esto cambia muchísimo y es la realidad. Lo hemos hecho estando mal hace un par de meses, sacamos la cabeza ganando pues dos partidos seguidos y por qué no lo podemos hacer ahora. ¿Por qué no comenzar contra el Elche para el que además de las vagas seguras de Meji y Sicilia podría no llegar Julio Álvarez quien se ausentó de la sesión de entrenamiento por sus molestias musculares?